El síndrome del bebé olvidado son noticias trágicas que nos dejan sin palabras y que desafortunadamente continúan sucediendo cada año. Estos casos ocurren por un descuido de los padres, quienes olvidan a su hijo en el vehículo y horas después descubren horrorizados el terrible error que han cometido. Al hecho de dejar olvidados a los bebés en los automóviles, como se ha dado el caso reciente ahora en Mexicali, donde más los he escuchado es en Estados Unidos, que de repente un bebé se puede subir a escondidas de mamá o papá. Cuando se deja un niño dentro de un automóvil, los órganos principales empiezan a colapsar cuando la temperatura llega a los 40 grados Celsius y un niño puede morir si su temperatura llega a los 41.6 grados. Fuentes de internet señalan que el interior de un coche al sol puede alcanzar los 49 grados en una hora, temperatura suficiente para matar a un niño de un golpe de calor. Al leer estas noticias, muchas personas reaccionan de manera juzgadora y piensan que esto nunca les podría pasar. Sin embargo, la realidad es que esto tiene un nombre, el síndrome del bebé olvidado, y es algo que le podría pasar a todos, incluso al más amoroso, organizado y responsable de los padres. Referente únicamente a la mamá, puede ser a ambos padres. Midori Becerra, Meganoticias.